¡Suscríbete al canal! Con una sola mano Ahí va, ahí va, ahí va Ya empezó el aeronazo tremendo Se ve que se ve una tormenta tremenda Acaba de azotar bien feo la puerta Bueno, pues aquí está Aquí está el bonito unboxing de Esta camioneta ¿Qué es? Está interesantona, eh La verdad sí está interesante el frente Como que está muy entre... Está muy rara porque está como cuadrada pero al mismo tiempo como redonda Si se fijan todas las esquinas están redondeadas Como que eso está raro, ¿no? Y si se fijan el techo también está como aplastado, o sea... Está raro, ¿no? Y bueno, pues ojalá les haya gustado este bonito video Del unboxing de esta camioneta Perdón por el golpazo de la puerta Y hasta un próximo video Muchísimas gracias por ver este Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!